La fisura anal crónica es la segunda causa de consulta en coloproctología y se define como una cortada, una fisura en el margen del ano. Nos puede ocurrir con algo tan simple como la evacuación con dificultad de un excremento muy voluminoso o muy duro. Otras causas que pueden provocar una fisura es un trauma por abuso sexual, un trauma por un accidente o incluso una cirugía anal previa, cuya cicatrización no es adecuada. La fisura generalmente tiene síntomas muy característicos. Estos son un dolor agudo al momento de evacuar que los pacientes describen como pulsante y ardoroso. Puede persistir durante algunos minutos o incluso hasta horas después de la evacuación. Otro de los síntomas cardinales de la fisura es el sangrado. Es un sangrado rojo, fresco, cuya cantidad varía incluso en el mismo paciente en diferentes evacuaciones. El tercer síntoma característico es una sensación de masa. El paciente percibe una bolita cuando se asea, cuando se baña. Dividimos a las fisuras en agudas y crónicas. Las fisuras agudas se refieren a cuando el paciente tiene menos de dos meses de evolución con los síntomas y la fisura es lineal en el margen anal. La fisura se convierte en crónica cuando en el examen físico vemos una fisura triangulada y el paciente presenta más de dos meses de evolución. Las fisuras agudas en el 75% de los casos pueden ser curadas con tratamiento médico y mejorar el patrón de expulsión del paciente. Cuando se hace crónica una fisura, es bien reconocido en la actualidad el rol que juega el esfínter anal en perpetuar una fisura. El esfínter anal es ese músculo que nos da continencia y que al percibir dolor, el dolor causado por la fisura a la hora de evacuar, tiene un espasmo, una contractura. Esta contractura ocasiona a su vez que el paciente presente mayor dificultad para evacuar y entonces el paciente puja más, hace un esfuerzo mayor y esto rompe todavía más la fisura, provocando dolor, provocando espasmo, provocando dificultad de expulsión y de nuevo volvemos al dolor. Es un círculo vicioso en el que el rol que hay que romper es el del espasmo, del esfínter anal. Lo que nos enseñan en México a los cirujanos es acortar el esfínter anal para romper el espasmo. Esto quiere decir cortar una porción del esfínter para permitir que se dé de sí y la fisura pueda cicatrizar. Esto conlleva, obviamente, el hecho de que un esfínter cortado puede presentar en el futuro una incontinencia. En Europa, desde 1992, lo que se utiliza es la toxina botulínica. Los italianos que empezaron con esto le han llamado la esfínterotomía, que quiere decir cortar el esfínter, química transitoria. ¿Por qué? Porque la toxina tarda cuatro meses en degradarse, tiempo más que suficiente para que una fisura anal cicatrice, aún en pacientes con trastornos circulatorios o pacientes diabéticos. Gracias. Gracias.